Es el que es liberado, mi señor. Como el chamo agua no vino y lo esperaba. Ya soy feliz porque Dios lo permitió. Vivo el amor y era lo que me faltaba. Tanto viejo mi alma esperó. Vivo el amor, sabría que llegar. Vivo el amor y tengo que cantar. Vivo el amor, vivo el amor, vivo el amor. 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 Vivo el amor. Vivo el amor, vivo el amor. Vivo el amor, vivo el amor. Vivo el amor, vivo el amor. 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 Gracias.